Música Bueno caballeros, miren, les tenemos para decirles aquí que la comunidad de Los Lano y Rincón Hondo están totalmente comunicados ¿Por qué? Porque aquí hay un ingeniero que está haciendo un puente que tiene como seis meses que empezó a hacer ese puente y no ha hecho prácticamente nada miren la muestra ahí él tiene la muestra atrás de mí que es lo que viene a trabajar tres días y dura unas semanas parado sin hacer nada ¿Cuántas comunidades son las afectadas por la parte del puente? Bueno miren, para allá está la comunidad de Rincón Hondo el firme, las aguas los más viejas están incomunicadas todas esas comunidades entonces el ingeniero viene ha venido a buscar varillas en Patana de noche y se la llevan sin el puente estar terminado no sé para dónde o para qué o no sé con qué causa demasiado, duran demasiado tiempo en esto ¿me entiendes? Sí no les puedo decir que el ingeniero que esto que pidieron demasiado tiempo para hacer el trayecto ¿Cuáles comunidades son las afectadas por la falta del puente? bueno, está ahí firme, los más viejas el Rincón Hondo las aguas ¿qué te digo? etcétera muchísimas cosas y lo que tengo es para allá arriba es la cosa que yo vendo y cuando vengo en el camino lo que hay es que hay el agua por la bajada por el por los bracitos para poder llegar a Nagoa ¿por los bracitos? por Nagoa por los bracitos para llegar a la avenida de Libertad por la Castillo sí porque tenía una cajita ahí como tres días y me iba a pedir y salí para Nagoa a venderla así que llamado usted le hace al gobierno que el gobierno que haga algo por nosotros por el muchacho de Rincón Hondo ¿usted oye? en la avenida de Libertad